Pero son muchos, son muchos Muy buenos días gente, hoy vamos a jugar con la skin del panda Así que vamos a ver que tal podemos resolver la situación con esta skin Se ve media tristona, pero bueno, no importa Porque vi que muchos la estaban usando Es como que era una skin bastante, no sé si básica, pero sí requerida Porque yo veía que en bastantes partidas muchos usaban una skin de un panda Entonces dije, bueno, yo también tengo un panda, entonces ya fue, voy a subir un video con... Así jugando con la skin del panda, encima mirá, ya nos dio suerte porque salimos primeros Así que, dale, vamos a ver que podemos hacer Ya empezamos, empezamos bastante bien, empezamos yendo ¡Ey, amigo! Pero, o sea, ¿con qué necesidad hace eso? ¿Ustedes vieron lo que hizo? Yo me pregunto con qué necesidad... Ah, no, ahí la remanquí Yo me pregunto con qué necesidad hace eso, ¿no? ¿Tipo de hacer la barrida? ¿Con qué necesidad? ¡Uy, amigo! Llegué justito ahí Nada, eso yo me pregunto con qué necesidad Ok, listo, llegamos Perfecto Bueno, descontando... Descontando la barrida que nos comimos, llegamos bien No sé si sabrán, si vieron mi video anterior seguramente sí Pero bueno, un caso Un caso de que no lo hayan visto Salió un nuevo pase de Stumbleguis Así que comentenme ¿Qué les parece el nuevo pase? Yo tengo que jugar bastante Así ya desbloqueo todo No, perdóneme, perdóneme Que es muy de mañana ¿Qué les iba a decir? Ah, sí, que yo tengo que jugar bastante Porque son 30 niveles que hay que desbloquear Ay, me salió mal el truco A ver, porque acá hay un truquito, mirá Vamos así Y listo Te hace volar así Y ya vas así Ok Acá había un truco Yo el otro día Vi a alguien haciéndolo así Esto, mirá Esto hizo Claro, ahora entiendo Ok, yo estoy acá jugando re tranquilo Y solamente vamos a clasificar 8 Yo tipo, no, no entiendo Ok Ok, perfecto No me tengo que desesperar Muy bien Bien ahí Bueno, vamos por el medio como todos A ver, ¿dónde es? En el medio, joya Uhhh Pero, son muchos, son muchos Uhhh Casi que no llegó Casi que no llego, eh Eso estuvo re cerca, amigo Eso estuvo re cerca Es como que todos estábamos ahí Llegamos al mismo tiempo casi Y no Es como que todos llegamos al mismo tiempo casi Y en una competencia ahí Una carrera Bot bash Bot bash Bueno, tengo posibilidades de ganar Tengo chances Tengo chances con el panda ¿Soy el único que tiene este skin? ¿En serio? Soy el único que está jugando con el panda Este Es que yo No me pueden descubrir Mira Me camuflo con el ambiente Porque mi Mi chaleco Mi ¿Cómo sería? Mi chamarra Mi chamarra también es Es verde Igual no me camuflo nada Porque Me ven igual Mira Ya me va a venir uno a atacar Uhhh 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 Para para Uhhh Mira justito Estoy diciendo Uhhh 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 Ok Vamos ahí Con paciencia Tranquilos Yo no tengo que ver Cuantos eliminaron Yo no tengo que ver Cuantos eliminaron Yo tengo que jugar acá Tranquilo Hacer la mía Tengo que estar acá Tranquilo Saltando Cuando veo que Que bueno Que van a pasar cosas malas Ay Ok Casi me dio ahí Ah bueno Pará Se está juntando Una banda de bichitos Ok Tranquilos No pasa nada Ah Bueno No Fue increíble Como ganamos Esta vez si Controle mis nervios Esta vez si Controle mis nervios Porque Si vieron los anteriores videos Yo me ponía Re nervioso Y más cuando quedaba Por ejemplo Uno o dos Porque decía Uhhh Ya se van a caer Pero yo también Viste Y no Me ponía Re nervioso Y hacía lío Ya Ok Muy bien Seguimos Ya Mira Primera partida Con el panda Y la re ganamos Ojalá que sigamos así Sabes que 100 coronas Llego Ok Igual Tuve mucha suerte De que Tocara Bot Dash Que es un mapa Que me gusta Que tengo chances De ganar Digamos Es uno de mis favoritos Para los finales Ok Vamos acá No veo a nadie Con la skin del panda Es justo que decía Que era un skin Muy común Que no se que No se cuantos O no re chamuyor Como no me gusta La barrida Me hicieron Una barrida Recién Y Mirá Mirá Como no me gusta La barrida Amigo Arre pay to win Arre que yo también Quiero comprar El pase Viste Mucho pay to win Pay to win Pero yo también Quiero comprar El pase Viste Para Para tener eso Ok Bien Vamos acá Muy bien Buenísima Y Ahí está Clasificamos Clasificamos Más o menos Pero Clasificamos Viste Que es lo importante Acá no importa Que Que puesto salgas Lo importante Es clasificar Salvo Salvo En el último En el último Si Tienes que salir Primero Si o si A ver que nos toca El de la pelota El de la pelota Quería jugar Fútbol Viste Tomré mundial Amigos Qatar Bot bash Bueno Espero sobrevivir Viste Ya veo que En esta Que tengo que Clasificar No más Me caigo Viste De Re Ok Uy Ey Me hizo una barrida Pero es como Que lo esquive Igual Viste Ah bueno Pará 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 Que está pasando Acá Uno ya se cayó Viste Ok Vamos acá Tranquilos 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 Lo mismo Controler Los nervios Porque Estaban pegando De todos lados Cuando me daba cuenta Me estaban golpeando De todos lados Recién al final Pude controlar un poco La situación Ok A ver Que nos toca Ay no Este no Este no lo sé jugar Porque hay un truquito En el tronco Que los demás lo saben Y yo no Yo todavía no lo practiqué Mira Ok Ahí les enseño Cual es el truco Ah Me tengo que apurar Me tengo que apurar Porque Los demás Mira Mira Miren Miren al pavo Miren lo que están haciendo ¿Vieron? Ese es el truco Del tronco Que yo no lo sé hacer Mira ¿Vieron? ¿Vieron? Que rápido Que llegó el pavo Ah Y yo no sé hacer Ese truco Me tengo que apurar Ok Vamos acá No El pavo me ganó Me ganó por ese truco Nomás Que yo no lo sé hacer No Y ya no Ya no voy a avanzar Ya ¿Por qué avanzaría Si el otro Ya me está esperando? Mira No Listo Gano el pavo Che Ah Miramos Todo por ese truco Del tronco Que no lo sé hacer Tengo que ver Un video de YouTube De cómo hacer El truco Del tronco Y Y listo No No es tan fácil ¿No? Porque yo Me parece que ya Me había visto uno Y lo quise hacer Y me salió mal Porque tiene su dificultad Ese truquito Del tronco Amigo ¿Qué onda? Se fue rápido El pavo ¿Viste? Mirá Si no fuera Que hubiera hecho Hacía re caliente Nada Pero en serio Si no fuera Si no Si no hubiera hecho eso Hubiera salido primero Qué bronca Ok Nada Ese truquito Amigo Yo lo tengo que practicar Yo lo tengo que ver Un video de YouTube Y practicarlo Voy a poner Truquito del tronco En Stumbleguis Y lo practico Si me toca el mapa Nada Pero es un mapa Que sale Sale bastante seguido El tronquito ese Por lo menos A mí me sale bastante Bastante seguido A ver A ver si me sale esto Salto por arriba Eso Me salió A ver A ver Pavo Por favor Pavo Ay amigo ¿Por qué siempre me toca El que se traba a mí? Ahí está Listo Clasificamos No era mal Que se tenían que clasificar A 16 Porque si no No sé si llega Al puesto número 8 Ahí está Justo ese pavo Se tuvo que desviar O chocarse con algo No podía No podía conducir bien Digamos Ay ese pavo Bueno No sé si llegó A clasificar Hay 4 o 5 pavos Así que capaz que sí Capaz que está nuestro pavo Como sea Si hizo eso No creo que Llega a ganar Ahora me cerraba la boca Ganaba el pavo Ahí Ganaba la corona Ok Canon Kemp Este mapa me gusta Me gusta Tengo chance de clasificar Aunque me Me dieron En la última Fila salí Pero bueno Ok Calculé mal ahí Pero no pasa nada Ok Ay Pensé que me iba a dar Ok Bien ahí Bien ahí Eso Ay Uy No pude controlar Ahí bien Ok Ya fue Eso Que buen impulso Que me dio ese martillo Ay no 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 Ay Pensé que calcule mal Eh Que pasa amigo Que pasa Que pasa Uy Toma Lo retiré Vieron como lo tiré Y ni siquiera se fue Se fue en la parte de abajo Sino que se cayó O sea Se cayó al vacío Vacío O sea No sé si vieron Pero repítanlo Si quieren Pero no es que Como que se cayó abajo Sino que se cayó al vacío Y eso que había suelo abajo O sea Ese tipo Ese tipo No clasificó Por mi culpa O sea Porque yo lo descalifiqué Con un empujón Porque hay Hay colisión Entre Entre los cuerpos Ah y esto está re difícil Como para clasificar Primero A ver Lo voy a intentar No amigo Pero Me ponen el cuerpo Ahí Qué onda Ah ya subieron todos ¿No? Yo soy el único Que me quedé Acá abajo Nada Primero no voy a salir Aunque lo voy a intentar Ok Vieron cómo Me sé mejor Los truquitos Justo que estaba diciendo Que bien que me sé Los truquitos No sé qué No sé cuánto Ay No 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 Tengo que salir primero Tengo que salir primero Nada Ya Ya están yendo Para allá No Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue Ya fue No Mirás Iba a salir segundo En serio Mirá Todo fue por el otro Que se cruzó Bueno Espero que les haya gustado El video Dejen like Comenten Suscribanse Ya saben Así que nos vemos En el siguiente video De Free Fire Digo de Stumbleguis Chau chau